Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo estoy haciendo un tag que me había nominado Almo, que os dejaré el canal en la cajita de información. A pasar el día con mi amiga Laura entonces hemos decidido hacer el vídeo juntas. Así, por hacer cosas como no debíamos nada de hacer. Colorete. Lo uso a diario. Es que yo utilizo muchas veces bronceo de colorete. Yo no, porque soy muy blanquita de piel y parece esto... un conguito. No, colorete. Vale, pues yo bronceo. Pinta labios. Pinta labios. Pinta labios. Máscara de pestañas. Vale, sí. Máscara de pestañas, pero es que el delineador... Pero claro, un delineador sin máscara de pestañas es una mierda. Sobre todo si tiene las pestañas rubias. Sí, como yo. No. Pues eso, sí. Máscara de pestañas. Como de... Corrector. Corrector. No llevamos base. Nos acabamos de maquillarte con nosotros sin base, o sea... Y mejor el calor que está haciendo aquí en Sevilla. Tremendo. Así que corrector. Neutras. Neutras. Yo me delineé un montón con sombras coloridas, pero en realidad creo que preferiría sombras neutras. Si tuviese que elegir entre las dos, que con sombras coloridas no puedes ir por la vida de siempre. No. Carnaval, carnaval. Lociones corporales. Lociones. Lociones. Y manteca es como así... Muy densos. Son muy densas. No sé si es en invierno o en verano cuando la manteca molesta más. Pues yo sé que en una de las dos temporadas, que como no la uso... Pero sé que en una de las dos temporadas... No me gusta. A mí me cuesta un montón echarme cremas. Un montón. Y eso que tengo la piel seca, tópica... Pero si tengo que elegir algo, leche. Y si puede ser esta, la de bajo la ducha... Sí. La esta... Sí, sí, sí. Mejor. No me gusta esta cringosa. A ver, no hay que... Natural. 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 Pero utiliza bronceados de un bote. No, no. Alguna vez lo he probado, pero se ve a parchetones, se ve a naranjados... Se ve horroroso. Bueno, que la veas más tecnología. Sí. Pero... No. Y ahora estoy bronceada. Se me ve amarillo, simplemente. Yo no tengo nada de Rittles. No, yo tampoco. El Ash. Pues el... Yo tengo mis dos jabones. Los champús sólidos. ¿Te acuerdas cuando me los compré? Pues sí, en el terro. Los jabones los tengo yo. Iguales, vamos. Iguales, casi iguales. Al final no lo tiraste tanto. No, yo lo gasté. Yo lo gasté. Y al último otro solo 10. Pero sí. Lo tiraste, que te dije que por qué no me lo tiraste. Maldita. Maybelline. Maybelline. Tengo más cosas también. Y las máscaras... Las máscaras de Maybelline están chulas. Y los labiales. Maybelline. Yves Rocher. Yves Rocher. Yves Rocher. Yves Rocher. De Body Shop no tengo nada. Huele mejor... Perfumitos estos. Ay, yo quiero de fresco. Que me gasté el chiquitito. Había uno de... ¿De qué era? Había uno de naranja, era quitado. Vestidos. Vestidos. Cajos. collaros. Millones, millones de fle whites. Jaj般. Clausos. Cajos blanos. Cajos blanos, pasos, 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 pasos. ¿Pero yo tengo el pelo ondulado? Lo que pasa es que a mi se me va quedando liso, pero mi pelo... El ondulado es muy bonito, pero... ¿Lo puedes rizar o puedes...? Pero cuidar mi pelo ondulado, es super chulo, se encrespa un montón. ¡Bueno! Me gusta mucho el pelo largo. Pero es muy cómodo el pelo corto. No sé, los dos... Ay, no sé, no puedo elegir. Yo ya lo he dicho a mis veces, a mis amigas, a mi me gusta más el pelo corto. Tenía un pelo muy largo, en otro video se ve, lo tenía por el pecho. Os dejaré los otros táctiles con Gale y Laura. Estaba por aquí, que sí, que es muy mono, un cómodo para verano. Pero mi pelo largo... A mi es que a todo el mundo le queda bien este corte de pelo. A todo el mundo le queda bien. Salado. Salado. Acabamos de hacer una tarta, pero no pasa nada. Ahora vamos a hacer otra salada. ¿Cuál es la fruta? ¿Cuál es la fruta? Fruta. Toda. Que no es que no me guste la verdura, que me encanta. Pero la fruta, cual sea, me gusta. Yo creo que verdura. Sí. Porque verdura es como todos los años. Todos los años. Todos los años como verdura, una vez al menos. No, pero durante todo el año como verdura. Y en fin de año uva. Y en fin de año uva, ¿sabes? Ahí ya es... 12, ¿sabes, tío? Que eso ya es... No, pero... Bueno, por la mañana no como verdura. Pero... Ya, ya. Con la cena. Como más. Y fruta, me tiene que apetecer. Como esas uvas que están ahí. Qué buena. O la sandía, que ya le corta la sandía. A taja. Vamos, jamón. Este es jamón. Café. Manchado. Manchado del sur, no manchado del norte. Leche con un poquito de café. Yo es que no soy ni muy cafetera y los tés no me gustan. Pero bueno, si me tengo que elegir, me tomo un café. No había café, no. Pero el té es agua con saborcillo. Es agua sucia. Es agua sucia. Un café, que por lo menos es leche. Un café. Lluvia. Lluvia. Yo cuando estoy leyendo prefiero lluvia. Pero si no, prefiero sol. Yo estoy harta allá del sol, eh. Estoy harta allá del puto verano. Yo lluvia, lluvia. Es que salí a las nueve y media de clase y que esté lloviendo. Ah bueno, eso sí. Oye, ¿y cuando hay solecito por ti? O no, o no. Que vayas a clase y vayas con vaqueros y se te empapen los vaqueros. Y después te sientas en clase y se te pegan ahí a las pantorrillas. Y en 14 días en la facultad sol, sol. Pero bueno, sol cuando estás en la calle y lluvia si estás en casa. Ah, eso. Pero te puedes quedar sin luz. ¡Pues sí! No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya está, eso, solucionamos. Como que hay que hacer con las abres migratorias, migrar... de invierno, de invierno al sur... Tienes una casa en el sur, ya está. Y la misma empresa en los dos lados y tú a tu trabajo, ya está. Primavidad. Otoño, porque hay castañas, y granadas, y bonitos al horno... Pero no hay alergia si vienes a otoño. Y llueve y te pones en el sofá con una mantita, haz una peli... ¡Estamos manteniendo la Navidad! ¡Comiendo palomitas! ¡Otoño, otoño! ¡En tu gran cubo de palomitas! ¡En mi gran cubo de palomitas! Vale, pues otoño. Bueno, no, si a ti te gusta más primavera. Que yo no tengo alergia, pero la gente a mi alrededor con alergia un poco muñata. Perro. Me gustan muchísimo los perros. Pero yo quiero tener un gato. Pues son... Muy raro. Son más independientes. Necesitan menos cuidado. Pueden ser un poco arisco. Pero hay algunos gatos que salen súper cariñosos. ¡Ah, bueno! Los perros siempre te van a salir cariñosos, un perro. Pero... Salte también un poco tonto el perro. Pero un gato no puedo, que se come... Me ha chipado. Carne. Carne. Con salsa. Coca-Cola. Coca-Cola. La próxima edad. A mi no me gusta despertarme. ¿A quién le gusta eso? Dormirme. Dormirme. Bueno, pero si no te despiertas no eres consciente de que estabas a gusto durmiendo. Es súper raro. La mayoría de las que tengo son colonias. A mi es que es un perfume. Tengo un perfume de colonias. Total, sea colonia o perfume me dura súper poco. Así que... Prefiero saber. Siempre. Yo dormí. Con conocimiento es el poder. Prefiero saber. Pero hay cosas que dices tú en casa. ¿Quieres aprender a hacerlas? No, porque así no tengo que hacerlas. Porque cuando aprendes a limpiar un baño, te toca limpiar los baños. ¿Qué? Es igual. Hasta que no te veas. No te vas a limpiarlo. No tienes que limpiarlo. No tienes que limpiarlo. Círculo, ¿no? Y yo no he tenido la pregunta. Pero... Bueno... Círculo es más mono. ¿Tú no te ibas a hacer tatuaje de círculo en algún momento de lo pensaste? A mi me gusta más el cuadrado. Sí, un círculo más mono. Lo que más me gusta es los cubos de dados, entonces me encantan los cuadrados. Uy, yo en el pupito he dibujado muchos cubos. Pero el círculo me gusta más, es verdad. Responder. A mí yo tío en plan... Me da más vergüenza preguntar. Prefiero responder algo. Pero si sé responderlo, si no sé responderlo... No, que se pasó mal. La vergüenza. Vamos a ver. Escuchar o oír. Escuchar o oír. Escuchar, ya que te hablan no me hacen feo. Claro, porque además es algo que odio. Que me estén oyendo, pero no me estén escuchando. Escuchando. Que me estén oyendo, pero no me estén escuchando. Obramar a uno. Y querer a muchos. Amigos, eh. Amigos y amigas. Claro, claro. Amar a uno y querer a muchos, sí. Uy, prefiero ser olvidada. Yo también. Que alguien me recuerde así, chungo, chungo. Cantar. Yo no sé. Yo me paso el día cantando, pero bailar me encanta. Cantar, cantar. Yo bailar. No sé, agua. Agua. No la puedo beber. No sé. Obramar. Nosotras tenemos una tendencia que nos gusta mucho el fuego, ¿sabes? Incendíamos su cocina. Sí, incendíamos sartenes. Sí, incendíamos el bizcocho. Adiós. Pero prefiero tener set. Cuando tengo hambre, pongo muy mala hostia. Así que prefiero tener set. ¿Cómo que empiezas a marearte? Yo es que de pronto digo, vale. Ya está el límite. Yo prefiero tener set. Pantalón. Pantalón. La falda es lo que menos nos gusta. Uy, no. Tienes que las tengo y no me las pongo. Todo, ¿no? No sé. Es que no entiendo esta pregunta. Prefiero tenerlo todo. Para no tener nada. Agarrar. Pero bueno, pero esto que... Que tienen preguntas un poco extrañas. ¿De verdadero? ¿Una persona verdadera? ¿Algún hecho verdadero? ¿Verdadero? Y no, no. Es que son preguntas muy... Preguntas nos gusta a todos y a todas. Hombre, claro. Yo no solo abrazar, o sea que... Que me abrace. Que me abrace. Que me abrace. No, estoy cariñosta. Yo prefiero cosquillitas. Uno. ¿De qué? Si son caramelos. Uno o mil. Pues si son mil, quizás son de peor calidad, ¿no? Claro. Eso es lo que yo he visto, ¿sabes? Uno y bien, que no mil y malo. Polvo. Polvo. Eso es de maquillaje, ¿no? Hombre, supongo. Polvos, sí, polvos. A ver, no tengo nada de Mac. A ver, Sephora hay un montón de marcas. Pero se referirá a la marca Sephora, ¿no? Hombre, puede ser así. A la marca de Sephora. Hombre, pero comparar Sephora con Mac. Hombre, comparar Mac con Sephora, pues Mac. Pero no tengo nada de Mac. Bueno, he tenido cosas de Sephora. Tampoco me han apasionado de ellos. Por calidad, Mac. Coral. 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 Coralillo. No tenerlas depiladas. No tenerlas depiladas. No tenerlas depiladas. O no pueda tener cejas. Bueno, a mí con el friquillo sería que no se me ve mucho, ¿no? Pero prefiero no tenerlas depiladas. Y ya hemos terminado el tag. Ha habido preguntas muy extrañas. Sí. Muy, muy extrañas. Pero bueno. Bueno, si vosotros tenéis claras alguna de las respuestas a estas preguntas tan extrañas o qué sentido se le pueden dar para que no sean tan extrañas, pues se puede escribir en los comentarios. Y nos aclaráis las dudas a nosotras. Sí. Somos corpitas. No domino a nadie, pero pues quien lo haga y tenga canal o tenga blog o cualquier cosa, pues me lo puede dejar y yo lo veo. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Un besote. Adiós. Adiós. Ya.